¿Qué tal? Saludos cordiales desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México. Soy Manuel Gamboa, especialista en desarrollo humano y administración estratégica, en un espacio más de temas de actualidad, donde compartimos diferentes propuestas que tienen que ver con el desarrollo personal y también con el crecimiento corporativo. Y es que hoy traemos un tema que cubre ambas partes y también impacta la vida, la felicidad, las metas, los logros. Es un tema que nos ataña a todos, a los seres humanos y a las empresas, y es el tema de administración efectiva del tiempo. Es el recurso tan valioso con el que contamos todos y que día a día tenemos la posibilidad de decidir cómo hacemos para utilizarlo, para sacarle, digamos, provecho para llevarlo con una adecuada administración y que esto nos sume en el proceso del logro de metas y también de esa efectividad que necesitamos tener. Muy bien, así que hablando del tiempo, lo primero que debemos saber y recordar es que el tiempo es un recurso tan valioso como cualquier otro, como el agua que se agota, como el dinero que se puede gastar, el tiempo es un recurso que no está ahí siempre. Hemos llegado en algún momento a asumir que el tiempo es algo que está ahí y que va a estar siempre, pero algunas veces tenemos quizás algún concepto equivocado sobre lo que es tiempo, porque lo asociamos con esa maravilla de lo que vemos en la vida y decimos hay más tiempo y cuánto tiempo hay, y si lo asociamos con el tema del día y de la noche, tenemos claridad de que esos son estados donde el tiempo trasciende, pero realmente el tiempo no es eso, el tiempo no es ese concepto equivocado que tenemos para decir si hoy decido no hacer algo lo hago mañana porque el tiempo lo recupero mañana, el tiempo no se recupera, el tiempo no se puede sustituir cuando realmente tenemos una adecuada administración. Entonces, entendiéndolo como un recurso que creo que es el primer tema que hoy vamos a tratar, es la conciencia que necesitamos los seres humanos desarrollar para comprenderlo de esa forma, y es que cuando hablamos de recursos, hay muchos recursos, los recursos materiales, recursos económicos, también están los grandes recursos que tenemos los seres humanos con los que podemos lograr muchas cosas y que algunas veces pasamos inadvertidos por falta de procesos de autoconocimiento, algunas otras introspecciones que debemos hacer, y el tiempo está ahí, el tiempo es un recurso que más bien en el que nosotros tenemos que desarrollar competencias para poder administrarlo. Nosotros tenemos muchas cosas que administrar en la vida, podemos autodenominarnos gerentes, directores de la maravillosa empresa que es la vida, donde hay elementos, recursos, emociones, se habla de administrar adecuadamente las emociones para desarrollar una buena inteligencia emocional con todas las bondades que esto conlleva, pero bueno, el punto será inteligencia emocional en otro momento. Hoy el tema es tiempo, así que lo podemos ver como una herramienta de éxito, una herramienta que me sirve para unirla en mi propósito de vida, y con esto desplazarme, superar, lograr, cumplir, conquistar, hacer y tener éxito. El tiempo realmente como recurso, lamentablemente muchas veces no nos han enseñado a valorarlo como tal, por esa, digamos, por esas creencias o por ese concepto popular de que el tiempo está ahí, pero creo que si hacemos conciencia, lo que vemos va a estar ahí siempre. Nosotros, más bien si tenemos realmente algo definido y claro, lo que necesitamos es buscar la propuesta que tenemos para crecer en la vida, para trabajar, para estudiar, para lograr, para desarrollar proyectos y ponerle el componente tiempo para poder ir adelante. Así que, más bien es un recurso que viene y se alinea a nuestros proyectos y ahí en ese momento somos gerentes, administradores de ese maravilloso elemento llamado tiempo. Así que, creo que el primer punto es la conciencia que tenemos que desarrollar para darnos cuenta que el tiempo es un recurso, que se agota, que no hay forma de sustituirlo, que no se puede reemplazar, que lo que dejé de hacer hoy y aunque lo haga muy bien mañana, sencillamente está tomando el tiempo de mañana, porque el tiempo de mañana, si yo logro hacer hoy lo que tengo planeado y cumplo con mis propósitos, no va a afectar el de mañana que tiene otro fin. Y es que esto puede sonar un poco extremista, no es de extremos, es un tema de conciencia y pues de flexibilidad también, porque habrá momentos donde definitivamente decido posponer algo por alguna razón importante y no es que voy a castigarme por hacerlo. Es entrar a entender el tiempo como un recurso y a entender mi papel como administrador y yo creo que si queremos o somos administradores, en este caso por defecto en lo que hacemos con respecto al tiempo, pues la idea es ser los mejores administradores que podamos llevar adelante los proyectos de nuestra vida utilizando el tiempo. Así que, administradores del tiempo también, a partir de este momento, haciendo conciencia de lo que significa tener ese gran recurso. Y es que, cuando hablamos de recursos, los seres humanos, una de las primeras palabras que nos pasa por la mente son los recursos económicos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto voy a invertir en un proyecto? Todo eso que ustedes y yo sabemos que además sí nos da estabilidad porque los recursos financieros nos ayudan en planes de contingencia, en situaciones de crisis, los necesitamos para salir adelante en cualquier proyecto que decidamos hacer. Pero resulta que lo asociamos muy bien como un recurso importante. Y ahí vienen aquellos dilemas que hacemos con el dinero. Es más, queremos o yo creo que todos pensamos ¿cómo estirarlo? A veces sin grandes esfuerzos o ¿cómo hacemos para multiplicarlo? Y ahí están todos los sueños y las ansias y si yo me pego la lotería y en cuanto se multiplica la cuenta bancaria, ¿qué va a suceder con más dinero? ¿Cómo lo administro? Pero ponemos la mirada en ese recurso que, a pesar de ser valioso, algunas veces nos hace no pensar en otros con los que contamos los seres humanos y uno de esos es el tiempo. Porque si desde el cuido del dinero o el buen manejo o la administración eficiente, en algún momento tenemos un déficit o perdí un dinero, yo creo que empezamos con una cantidad de actitudes, incluso contra nosotros mismos, culpándonos, castigándonos, hasta pasándole responsabilidad a otros del por qué yo no tengo ese dinero. Incluso si se me ha perdido, vienen todos aquellos pensamientos en que si lo hubiera gastado en algo que me gusta o si lo hubiera regalado, es que yo decido qué hacer con él, pero por qué se me perdió y busco por todas partes y no me pasa y me latigo y me castigo y me culpo y empiezo a generar una serie de actitudes que van incluso contra mi buen estado emocional, hasta la frustración del sentir que perdí un billete de 20 mil o 50 mil colones o pesos. Pero el punto es, ¿y qué hacemos nosotros cuando por nuestra actitud, cuando por no asumir compromiso, cuando no trabajamos metas, cuando por un tema sencillamente de falta de disciplina, cuando nuestros hábitos no están bien definidos o cuando no desinstalamos hábitos para instalar otros que sí nos den buenos resultados, perdemos el tiempo? Yo quisiera pensar si la misma actitud y el mismo sentimiento viene a nosotros cuando perdemos un dinero o cuando perdemos el tiempo y quizás podría ser hasta más preocupante el tiempo que perdemos, el tiempo que dejamos pasar, porque creemos que la vida será eterna y no será eterna, más bien es nuestra responsabilidad como administradores saber, hay un proyecto de vida, sea personal o sea corporativo, el proyecto está ahí, ahí está la estructura, lo que necesito es ver cómo acomodo el tiempo para poder llevar adelante las tareas, que si lo llego a hacer de una forma adecuada, lleva un punto incluso de valorarlo tanto que hasta optimizo un minuto sabiendo que tengo tantas cosas que hacer que más bien el tiempo es algo que quisiera tener a mi favor para poder lograrlo y no dejarlo pasar sin un uso adecuado o efectivo. Y es que el tema del tiempo o la correcta o incorrecta administración del tiempo también nos lleva a otras consecuencias en el orden personal. Hoy en medio de las situaciones de estrés, de angustia, de presiones, hablamos mucho propiamente de esto, de los niveles de estrés y hay muchos otros factores, no es el tema de hoy, pero hay uno que definitivamente nos golpea fuerte en el aumento del estrés cuando por su mala administración no somos capaces de cumplir metas, postergamos, posponemos, nos frustramos, sufrimos, no logramos lo que queremos, no podemos aprovechar los recursos o talentos con los que contamos y es la mala administración del tiempo. Una de las razones que hoy se justifican dentro de las causas para que el estrés aumente es el manejo del tiempo y ustedes y yo nos damos cuenta todos los días, vivimos en una sociedad donde muy en forma permanente pasamos culpando al tiempo y que los días no alcanzan y que tendrá alguien que probablemente sea diferente para que el tiempo le rinda, ¿qué hace? Pero ¿saben qué? Esa persona no hace nada, es el mismo ser humano que ustedes, que yo y el tiempo es el mismo para todos. El tiempo no es un aliado que viene y se coloca como una estrella en la cabeza de alguien para decirle es que vas a tener una ventaja o tienes un privilegio sobre otras personas. No, es un tema que va más a mi capacidad y a mi posibilidad, a las competencias que tenga para saber administrarlo adecuadamente. Así que iniciando con este tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tiempo como recurso agotable. Ese tiempo que es el complemento y casi que complemento de los fundamentales o básicos para poder llevar adelante lo que queremos lograr en la vida personal o en la vida empresarial. Y es que también su uso adecuado o no nos puede llevar a consecuencias positivas o negativas. Hablábamos hace un ratito de ir reforzando este aspecto, cuántas veces dedicamos tiempo a quejarnos, a sufrir, a lamentarnos, a pensar que pudo haber sido diferente o tal vez ni siquiera lo pensamos y empezamos simplemente a gastar el mismo tiempo enfocándonos en el lamento de aquello que no logramos, pero simplemente porque no tenemos las herramientas. Quizás nuestra conciencia con respecto al tema es baja todavía con respecto a lo que significa a un recurso que sí se agota y dedicamos el tiempo a eso. Pero no solamente queda ahí, eso viene al factor emocional porque cuando nosotros estamos permanentemente sin logro, con quejas, con angustias, con resentimientos porque no logramos algo, resentimientos con nosotros mismos porque nos sentimos mal, eso afecta por supuesto el estado emocional, eso afecta la salud mental y eso nos impide avanzar y desplazarnos y hasta diría yo nos impide pues trabajar en el propósito y en la meta a la que creo personalmente que venimos a este mundo que es hacer felices. Por otro lado, hay factores positivos cuando hablamos de una administración adecuada al tiempo. Por supuesto, una de las herramientas puede ser la, o el resultado más bien, podría ser la automotivación y la satisfacción personal que me da saber que he sido capaz de administrar algo. Vamos a ver, si alguien llega a ser gerente de una empresa y la empresa empieza a tener buenos resultados, yo creo que tiene un nivel de satisfacción muy alto que le dice, estás haciendo las cosas bien, vas por buen camino, tus decisiones son acertadas, siga así, hay retribución, hay reconocimiento, lo cual es muy normal. Ahora, es lo mismo con el tiempo, tengo un recurso donde yo soy director, gerente o presidente de la organización más importante que es mi vida, donde tengo muchos otros que sí necesito saber administrar, pero hoy hablamos precisamente de este recurso que es el tiempo, por lo tanto, es mi obligación desarrollar competencias para aprender a administrarlo y que su correcta administración contribuya a una adecuada administración incluso de la vida personal o de la vida empresarial. Entonces, podemos hablar de gratificación, de plenitud, de felicidad. ¿Cuántas veces nos sentimos muy bien porque después de trabajar 4 o 5 tareas que tenía establecidas para un día decidí ordenarme, las pude hacer y al final del día digo, pues aquí están, hice todas, las resolví, siento que aproveché el tiempo, pero yo creo que el que más lo siente no es la persona a quien yo le resuelvo. Lo siento yo porque me estoy dando cuenta que estoy utilizándolo bien y eso incluso me genera motivación para seguir adelante. Eso me dice, sí puedes hacerlo, lo sabes hacer, pero están los resultados. Yo creo que en la gestión personal o corporativa, hablar de esfuerzos sin buscar encontrar resultados sería solamente una buena intención. Tener resultados en la administración efectiva del tiempo es un componente que nos ayuda en nuestra salud mental. Y si pudiéramos trabajarlo de una forma diferente y adecuada, incluso hasta podríamos llegar a tener un mejor manejo del estrés que hoy es algo que tanto nos golpea desde la parte emocional e incluso con padecimientos físicos por lo que esto significa y la forma en cómo repercute. Vamos a regresar después de un corte con nuestros patrocinadores para seguir hablando de este tema tan interesante y tan bonito que es cómo podemos hacer para administrar mejor el tiempo, pero también en qué consiste y qué hay detrás de todo esto. ¿Qué tal? Estamos de regreso nuevamente con el tema de hoy, un tema de actualidad que yo diría es un tema de una actualidad con gran relevancia, es un tema permanente. Desde el momento en que hay vida y tiempo, pues la vida trasciende en el tiempo y es ahí donde necesitamos regresar a pensar qué estoy haciendo con mi proyecto de vida, qué estoy haciendo con el proyecto empresarial, porque tengo que encajarlo en un determinado límite de tiempo incluso, sabiendo que es algo que no va a estar siempre ahí, más bien soy yo el que necesito saber utilizarlo o administrarlo. Y es que el tema de tiempo, ahorita hablábamos del tema del estrés, de lo que repercute, hablábamos de la vida personal y de la vida corporativa, pero desde la vida personal, hablándolo como crecimiento humano, el tiempo es el recurso que yo necesito para ir adelante en cualquiera que sea la meta, el propósito de mi vida. ¿Y por qué hablar de tiempo y hablar de propósito de vida? Bueno, porque es indispensable ocupar tiempo para lograr lo que me propongo. Sería imposible querer llegar a ser el ingeniero más distinguido si para eso no invierto tiempo. Entonces, por eso es que de una u otra forma siempre va a estar ahí. Ahora, ¿por qué es importante el tiempo y el plan de vida? Porque cuando yo tengo un plan de vida con un nivel de coherencia, cuando tengo un propósito, cuando sé hacia dónde voy, cuando tengo metas, cuando tengo actividades en las que tengo que trabajar para ir logrando el propósito intermedio, el propósito final, como queramos llamarle, pues es mucho más motivante, porque entonces, aquí está, tengo mi norte definido, sé hacia dónde quiero llegar, ¿qué ocupo? Sí, muchos otros insumos. Necesito algunos hábitos de trabajo, necesito valores claramente definidos que se alineen con el propósito de vida, pero definitivamente entra el elemento sobre el cual estamos conversando hoy, que es el tiempo. Entonces, cuando hay un plan de vida, cuando como seres humanos tenemos claro hacia dónde queremos llegar, cuando nos trazamos una meta, cuando pienso en qué quiero hacer hacia adelante, eso me va a ayudar a ver el tiempo con la importancia que tiene y a poder administrarlo de una mejor forma en el proceso de crecimiento y de desarrollo. Tener un plan de vida es fundamental y ahí surgen también algunos ecos que algunas veces nos cuestionan y no nos ayudan. Bueno, ¿para qué va a ser un plan? Usted no sabe cuándo se acaba. Claro, no sé cuándo se acaba. Se puede acabar pronto, pero también se puede acabar en un muy largo plazo. ¿Y qué hice yo de la vida? Yo creo que es un propósito o una pregunta que podríamos plantearnos muchos, y aunque no es el tema de hoy, es qué quiero hacer hacia adelante, sabiendo que pueden haber adversidades, factores externos que yo no controlo, como nos pasa a todos los seres humanos, pero que necesito definir un propósito de vida. Tener un plan de vida me da una energía mental positiva para luchar, para trabajar, para comprometerme, pero para eso necesito el tiempo. Entonces, el plan se va a realizar en el espacio del tiempo, claramente definido, con formas, con mediciones, y esto es importante, porque cuando yo tengo un plan definido, es más fácil darle el valor al tiempo que merece que no tener un norte. Cuando yo gravito en la vida y estoy solamente por estar, probablemente va a ser mucho más sencillo que yo deje pasar el tiempo, incluso que, pues, hasta pueda pensar que si se desperdicia no importa, porque no tengo un norte, no tengo motivación, no tengo actividades, no tengo metas, no tengo premiaciones que me pueda hacer yo cuando logre la meta, por lo tanto, no le dé, tal vez de esa forma, no le dé al tiempo el valor, no solamente que merece, sino que tiene en el ser humano de una forma tan fundamental. Así que, tener plan de vida también me puede ayudar en lo que es desinstalar hábitos que no son buenos en la administración correcta del tiempo, y eso ustedes y yo sabemos por dónde andan. Entonces, ahí, visto desde la parte personal, si nos vamos un poquito al tema corporativo y nos vamos a hablar del tiempo en las empresas, vamos a ver, el tiempo en las empresas, hay temas culturales, sé que hay gerencias con niveles importantes de eficiencia, gente muy comprometida, pero también sé que hay organizaciones donde el tiempo simplemente es un elemento al que no se le da la prioridad que merece, la importancia que reviste, y están, pues, ahí desenfrenadas queriendo tener dinero, recursos, recortando gastos porque cuantifican el éxito en el tema económico. Efectivamente, lo necesitan para sobrevivir, para hacer inyecciones de capital, para reinventarse para muchas cosas. Pero si nosotros le pudiéramos pasar un escáner a las organizaciones para ver cuál es el uso efectivo del tiempo, probablemente, bueno, habría dos opciones, o nos asustaríamos o ellos harían conciencia para saber lo que realmente están haciendo o qué están dejando de hacer para darle un mejor uso y si lo pudiéramos traducir en resultados económicos, creo que más de uno se asustaría más de lo que pensamos. Y es que es solamente un ejemplo de muchos, de muchos procesos que se viven donde estamos inmersos los seres humanos en la empresa, porque la empresa no es el edificio maravilloso, la empresa es usted, soy yo cuando llegamos a compartir personas diferentes, con diferentes valores, con diferentes hábitos, y que dentro de estas propuestas podemos trabajar bien o no trabajar el tiempo. Uno solo de los ejemplos que algunas veces me resulta muy preocupante, y es el tema de las famosas reuniones que algunas organizaciones establecen, pero el punto es cómo las establecen y cómo son esas reuniones. Hablamos de reuniones, vamos a ver, reuniones sin propósito, reuniones convocadas de emergencia, no es la emergencia como tal, es una falta de planificación estratégica incluso con respecto al tiempo, reuniones planificadas sin previo aviso, donde la gente llega sin conocer de qué se trata el tema, no hay una agenda definida, no se le pide a la gente llegar con un adelanto del tema, si es el caso, para llegar a hacer sus propuestas, reuniones que no conducen a obtener un resultado, y además de eso, algunas se revisten de una socialización impresionante, cuando la convocan a las 3 de la tarde, alguien llegó y se sentó a las 2 y 50, otra persona se sentó a las 3 y 10, otro que interrumpe a las 3 y 20, y quizás ni siquiera ha empezado la reunión, entonces generamos un ambiente hasta de poca credibilidad, porque ya sabemos que nunca empieza tiempo, cuánto tiempo se pierde ahí, multiplicado por muchas reuniones, y si lo pudiéramos traducir en recursos económicos, que tanto le duelen a las empresas cuando se pierden, pondrían atención a esas alertas que surgen a partir de una administración tan pésima del tiempo, bueno, llegó la reunión, participaciones extensas, gente con discursos que no son sostenibles, conversaciones sin sentido, y si a eso le sumamos, incluso a la socialización que hacen en las reuniones, para que al final, cuando ya es tarde, empiecen a hablar del tema, y terminar una reunión sin sentido, donde por otra parte, ese tiempo que están aprovechando, muchos ejecutivos ahí, en esa reunión, lo están dejando de aprovechar, o utilizando, en procesos individuales, que sí le puede dar resultado a las empresas, clientes esperando, una firma que está por ahí, pero hay un ambiente por ahí, un poco hasta alarmante, no los pueden llamar, están en reunión, y es que no voy contra las reuniones gerenciales, aquí lo que estamos analizando, no es ni la estrategia gerencial, ni la eficiencia del gerente, estamos hablando, qué sucede con el tiempo en una organización, cómo se desperdicia, y cómo la suma de muchos tiempos perdidos, si la pudiéramos poner en una hoja de cálculo, y le ponemos precio, se asombrarían, esas reuniones que no terminan en nada, y que probablemente, alguien se tenga que quedar tiempo extraordinario, después de la junta, porque no logró sacar los pendientes, pero en el fondo dice, si no hubiera ido, o si me hubieran pedido una propuesta concreta, de cuál es mi opinión para la decisión, es más fácil enviar un correo, o nos reunimos en 10 minutos, doy la información, y termino mi trabajo, entonces vemos mucha gente, que sale tarde a las organizaciones, y las afectaciones van en cadena, porque al final llegó tarde a su casa, porque al final no pudo compartir en familia, porque no pudo hacer esa triangulación, de familia, diversión y trabajo, entonces, pero desde el punto de vista, de eficiencia, cuál es la organización de la reunión, cuál es el propósito, cuál es el resultado, y ahí hay una forma, una sola, de muchos ejemplos, donde las empresas, perdemos mucho tiempo, y en otras palabras, lo desperdiciamos, sin ponerle el cuantificador económico, que sería como un parámetro, no sería necesariamente el único, porque quizás, ese cuantificador económico, me dé el resultado, de 500 mil pesos, pero si me voy, a lo que significa el tiempo, como tal, lo que se podría hacer, puede ser que sea, más de 500 mil pesos, pero no le ponen atención, porque simplemente son, faltas, digamos, de una, de una gestión, más eficiente, y entran, entra nada más, el tema de las reuniones, como un elemento más, donde podemos apreciar, tanto desperdicio, de ese recurso, si lo pudiéramos asociar, a lo que es llegar, a una llave, dejar la llave abierta, el agua corriendo, probablemente, podríamos encontrar, un anclaje, que nos haga pensar, porque el tiempo es importante, cuando usted decida, generar una junta, para socializar, para no tener un resultado, para no tener un propósito, para no manejar, una agenda, con tiempo establecido, para la participación, de cada uno, pues quizás, si llega y abre, una llave, deja el agua correr, y usted tiene un poquito, de conciencia ambiental, eso le sirva, para comparar, y ese anclaje, le lleve a redefinir, un propósito, para la junta, pero una junta eficiente, hablo solamente, de la junta, porque es muy común, las conocemos, hemos sido parte, socialización, temas que no vienen, a la mesa, se cambia, la temática, de la reunión, la gente empieza, a hablar de otras cosas, el gerente, se ausenta, no estaba preparado, para atender la junta, porque no tenía un plan, resulta, que convocó a junta, y el último que, el único que no estuvo, fue el gerente, y todo el mundo, pasó dos horas, de socialización, pero como estamos, con el jefe, no hay problema, porque como el jefe, manda, pues nadie más, podría cuestionar, y él fue el que nos convocó, creo que es un ejemplo, muy claro, de cómo, este tiempo también, llevado al plano corporativo, pues nos afecta, pero sobre todo, no nos conduce, a resultados, digamos, resultados, con facilidad, esto aumenta, el estrés laboral, esto hace, que los procesos, sean más lentos, las respuestas, sean más, más lentas, también, el cliente, sufre más, hay menos eficiencia, y si a eso, le sumamos, otros procesos, organizacionales, donde el tiempo, no es considerado, con la importancia, que merece, como recurso, pues creo, que, ahí, tendríamos, más evidencias, de lo que puede significar, no valorar el tiempo, no tener conciencia, de lo que es, y no aprovecharlo, de una forma, efectiva, pero bueno, como las personas, somos la empresa, vamos a continuar hablando, de lo que significa, el tiempo, a nivel personal, en esta reflexión, y en este análisis, buscando, que con estas propuestas, ustedes y yo, podamos generar, algún cambio de conducta, algún cambio de hábito, que nos permita, crecer como seres humanos, crecer como personas, es algo, que no está limitado, a una época, a ninguna etapa, cronológica, en la vida de alguien, es permanente, es información, es crecimiento, es educación, y creo que el tiempo, como elemento, que se tiene que saber administrar, es uno de los elementos, que no hemos, a los que no nos han sometido, y no nos han sensibilizado, incluso desde los primeros, niveles de nuestra educación, pero que efectivamente, es uno de los recursos, más valiosos, y perderlo, o dejarlo pasar, es lo que nos ayuda, a no estar, bien en lo emocional, porque la frustración, es muy fuerte, y también, para, en la pérdida de, de, de metas, en el, el no logro de resultados, que es algo, que también nos afecta, a nivel personal, y a nivel corporativo, hablando, de las dos propuestas, con este tema, vamos a regresar, en unos minutos, después de, escuchar a nuestros patrocinadores, para seguir, buscando como, no solamente, sensibilizarnos, de su importancia, sino algunas, de las herramientas, que nos pueden servir, para aprender a administrar, lo mejor. TV Sur Noticias, con el pulso, de la noticia regional, ediciones 12, mediodía, edición estelar, 6 de la tarde, y 9 de la noche, por TV Sur. Muy bien, gracias, estamos de vuelta, con el tema, de administración del tiempo, desde, Cuernavaca, Morelos, México, con esta propuesta, de TV Sur, Pérez Celedón, que también, llega a diferentes regiones, a nivel nacional, internacional, a través de otras, empresas de cable, buscando, generar estos aportes, en este espacio, de temas, de actualidad. Y bueno, retomando el tema, del tiempo, ya vimos, un poquito su concepto, lo que significa, el valor, qué características, tiene, cómo nos puede afectar, desde una perspectiva, positiva, también negativa, cuando esto, incluso viene, y nos afecta la salud, la salud mental, desde el estrés, que se aumenta, que se acumula, por un mal uso de tiempo, que repercute, en falta de logro, en nuestros proyectos, pero también, que para poder tener proyectos, en los cuales, hay que trabajar, hay que revisar un poquito, ese tema, del plan de vida, que nos va a dar, una guía, no va a ser perfecto, no hay nada, que no tenga que tener, un nivel de flexibilidad, pero al menos, me plantea un norte, para luego, ponerle el componente tiempo, y empezar a hacer, y a trabajar. Y es que, hablar de tiempo, antes de llegar, a algunas conclusiones, que tienen que ver, con decisiones, para ver, qué voy a hacer yo mejor, con respecto al manejo, ahí surgen, una serie de elementos, la primera vez, que los escuché, pensé que era un poco cruel, la palabra, pero creo que no estamos, enjuiciando a una persona, no estamos dándole, una categoría moral, con respecto a alguien, sino como tal, al hecho, y eso es importante, porque así se nos hace, más fácil entenderlo, como lo plantea la teoría, y es que, hay elementos, en el ambiente, en la familia, en el entorno, en lo laboral, que también hay mucho, que son aquellos factores, que vienen, y normalmente, distorsionan, mi dinámica, principalmente, si yo no tengo, una disciplina, en la administración del tiempo, y que me hacen caer, en no poder administrarlo bien, y estos son llamados, ladrones de tiempo, si puede sonar, un poco cruel la palabra, pero no vamos a ver, a la persona, aquí no estamos viendo, al ser humano, estamos viendo, la actitud, el hecho, que surge, a partir, de, lo que pasa, con estos, distractores, llamados ladrones de tiempo, y es que hay muchos, vamos a ver, las últimas épocas, nos han traído, grandes, facilidades, desde el logro tecnológico, hoy ustedes y yo, sabemos, qué hacemos, a través de este teléfono, yo puedo hacer tantas cosas, cada día más, y me voy dando cuenta, que se resuelve la vida, de una forma muy sencilla, desde la comunicación, la interacción, con videollamadas, transacciones, de todo tipo, etcétera, entonces, bueno, ahí tenemos un elemento, que nos facilita, el proceso de la vida, pero que también, lo sabemos, todos somos, en alguna forma, atrapados, por los medios, tecnológicos, y uno de esos ladrones, de tiempo, si lo pudiéramos decir hoy, aunque siempre han existido, son las redes sociales, una cosa, es tener la información disponible, que está en redes sociales, y otra cosa es, si mi vida gira, alrededor de un teléfono, para pasar en Facebook, o en Instagram, o en otras redes, cualquiera de ellas, aquí no estamos hablando, de que una red sea mala, estoy hablando, de lo que significa, mi decisión, de que mi vida gire, en torno a un dispositivo, donde pierdo también, atención familiar, una comunicación pésima, llego a cenar, no contesto, porque estoy enfrascado, en un dispositivo, buscando, algunas veces, lo que no me suma, para lograr mis metas, si ustedes se ponen a pensar, cuánta de la información, que de paso estamos, sobre, con, sobre expuestos, a, a la información, realmente le suma, al propósito de mi vida, si yo tengo metas definidas, y recuerden, y mis metas, bueno, pues, y su plan de vida, cuando un ser humano, tiene de verdad, un plan de vida, y tiene metas, más bien, busca hacer una optimización, tan definida, que el tiempo, lo puede aprovechar, para trabajar en las metas, que le van a dar, logro y satisfacción, y esos elementos, que están ahí, llamados ladrones de tiempo, donde está hoy, por ejemplo, la tecnología, pero no es, no es que, no es que, porque esté la tecnología, ahora aparecen, los ladrones de tiempo, tienen diferentes connotaciones, los conocemos, somos, somos parte de la dinámica, o en algún momento, nosotros somos los ladrones de tiempo, de alguien más, y cuáles son, encontramos, el tema de la, de la tecnología, qué significa, no tener una noche, con un sueño, adecuado, poder dormir bien, porque está mi mente, pensando en, agarrar un dispositivo, a las 3, 4 de la mañana, para ver, algo, que quizás, no tiene, nada que ver, y que me afecta, el tiempo, que le debo dedicar, a mi salud, durmiendo las horas adecuadas, por lo tanto, ahí podríamos tener un ladrón de tiempo, porque no solamente, le quita, tiempo a las metas, o a lo que, a lo que yo le debo dedicar, a mi trabajo, sino incluso a mi salud, dependemos de eso, están, también, aquellas, llamadas telefónicas, que no podemos ser tan rígidos, para decir, no atiendo, porque, cuando hablamos de administrar, bien el tiempo, cuando hablamos de, tomar decisiones, con respecto, a nuestra, actitud, con respecto, a mi compromiso, no significa, llegar a extremos, yo creo que el tema, de los extremos, no es bueno, en ningún plano, por lo tanto, no es, me aíslo, estoy administrando el tiempo, y no voy a compartir, con nadie, es que hay una gran diferencia, si yo, dentro de mi tiempo, tengo una adecuada administración, y los próximos minutos, los voy a dedicar, a resolver un reclamo, que tengo con una empresa, porque, me está afectando, mis finanzas, pues, es el tiempo, que tengo, para dedicar a eso, bueno, sonó la llamada, de alguien, quizás alguien, con quien no hablo, hace mucho tiempo, y, muy bien, la atiendo, o no la atiendo, creo que es algo, muy personal, pero desde el punto de vista, de la administración, del tiempo, el tema no es, atenderla, el tema es, la incapacidad, que muchas veces, tenemos, para decir no, y, la carga emocional, que nos ponemos, algunas veces, hasta inventada, por nosotros mismos, por los pensamientos, que me surgen, por las conversaciones privadas, que tengo, que están conmigo siempre, en el que dirán, y que va a pasar, si yo le digo a la persona, que gusto saludarte, pero estoy terminando algo, te puedo llamar a tal hora, podemos hablar por la noche, ¿por qué? Porque nos empezamos, a crear una cantidad, de supuestos, supuestos, que yo no puedo controlar, porque yo no puedo controlar, absolutamente, lo que pase, por la mente, de ningún ser humano, que me rodea, y si a eso, yo le sumo, que yo los, los, yo los desarrollo, y yo los supongo, y los vivo, entonces, me imposibilita, llegar el momento, que llegue el momento, decirle, qué gusto saludarte, me disculpas, pero estoy terminando, un proyecto, y, cuando yo termine, incluso, tengo ahí un tiempo, que puedo utilizar, y te voy a llamar, es diferente eso, a, el miedo, el terror, que algunas veces sentimos, y qué pasa, si la otra persona, tiene, es, verborreica, y le gusta, dentro de su tiempo, que no sé cómo lo estará, administrando, lo que está encontrando, es, el desahogo, para hablar con alguien, porque algunas personas, no podemos vivir, sin estar hablando, el desahogo, para hablar con alguien, y esa persona, decide llamar, para establecer, una hora de conversación, cuánto significa, para mí, una conversación, de una hora, con alguien, que desde el punto de vista, de mis metas, pues, me estaría afectando, para el tiempo, que yo necesito, dedicarle, y lograrlo, ahora, si la persona, la persona es la que es, eso, es, 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 mi obligación, respetar a todo ser humano, tal y cual es, la gran diferencia está, en que en ese momento, incluso, yo necesito terminar, lo que estoy haciendo, y tengo una gran posibilidad, es muy fácil decirlo, esa gran posibilidad, es la comunicación asertiva, donde, yo, cumpliendo este requisito, indispensable, porque no se vale dañar, es, comunicar, lo que pienso y siento, desde, la libertad, que tenemos los seres humanos, de decir lo que pensamos, nada más, un único requisito, el respeto, sin dañar al otro, ahora, decirlo, muy fácil, pero, aplicarlo, se nos vienen, todos los prejuicios, las culpas, los miedos, que hago yo, como se lo digo, pero, estoy administrando, mi tiempo adecuadamente, porque sucede, que a veces entro, y hago conciencia del tiempo, sé que es un recurso, sé que es muy valioso, sé que tengo un plan de vida, que quiero que mi estabilidad emocional, aumente, para bajar el estrés, porque estoy siendo, productivo, tengo objetivos, pero viene la llamada, y qué va a hacer usted, con esa llamada, pues la comunicación asertiva, me da la posibilidad, recuerden, tengo la posibilidad, la libertad, de decir lo que pienso, nada más, que no daño, ahora, si usted decide, pensar, que con sus palabras, usted está dañando, es su decisión, pero usted mismo, se está restando, la oportunidad, de ser más eficiente, y, que incluso, una persona, con un, extralimitado, en el manejo del tiempo, le pueda afectar, su proyecto, qué va a pasar, bueno, va a pasar, lo que la otra persona, decida pensar, y usted no puede, darse cuenta, de lo que decida pensar, de lo que sí, se puede dar cuenta, es, si usted lo dijo, con respeto, sin dañar, de una forma clara, y lo logra, esa es una de las razones, que algunas veces, nos impiden muchísimo, el poder lograr, y esto, dentro de los ladrones, de tiempo, se suma, con la necesidad, de ser asertivos, esa posibilidad, de decir, lo que sentimos, lo que pensamos, con respeto, sin dañar a otro, pero resulta, que me voy a conclusiones, de buenas a primeras, tengo el derecho, de decirlo, sí, tengo la posibilidad, sí, pero no lo digo, porque, soy yo, incluso, de forma irresponsable, el que pensando, por otro, asumo, se va a resentir, se va a enojar, no me va a volver a hablar, qué va a pasar, qué maltrato, de mi parte, bueno, si usted decide pensar eso, pero usted también tiene la posibilidad, de buscar cómo, administrar esos ladrones de tiempo, o esas, esas formas de interrupción, de una forma clara, pero también respetuosa, y es que están en todas partes, está el tema de las redes, está la llamada inesperada, están los compañeros de trabajo, que en la mañana, no empiezan a la hora que es, y que quieren socializar, sin empezar a trabajar, y que sutilmente, se acercan, a su escritorio, a sacar conversación, para ver en qué momento, se establece la comunicación, se perdieron 30 minutos, le atrasaron su trabajo, luego usted tiene que, sacrificar su hora de comida, o quedarse al final, y el compañero, muy feliz, anda buscando por ahí, dónde enganchar, sea la razón del partido, sea el tema de la política, sea el tema, el tema de lo que sea, o incluso, el que necesita la medicina, como un buen consejo, para saber cuál es la receta, claro, con todo gusto, sé cuál es la receta, pero, ¿qué pasaría si la podemos ver, en la hora de la comida? ¿O qué pasaría si te puedo llamar, a la hora de la salida? Uy, ¿pero qué le pasó? Bueno, lo que decidí a pensar, es su decisión, nada más que ahí, aunque pareciera, que es muy sencillo, plantearlo, es muy difícil, llevarlo a cabo, por una razón, el tema de, empoderarnos, para poder decir lo que pensamos, aún con respeto, nos sugiere, molestian a otra persona, y creo que es un tema cultural, sin embargo, nos da la gran posibilidad de crecer, porque esas libertades, que tenemos los seres humanos, sin dañar, nos hacen crecer, pero principalmente, en el tema del tiempo, así que en el tema del tiempo, aparecen los ladrones, muchos ladrones de tiempo, y algunos otros, me los pongo yo, cuando tengo una, una lista de cosas por resolver, antes era una lista de papeles, ahora es una lista de correos, y yo mismo decido, porque me identifico, con cosas que me gustan, más que otras, darle vuelta, y posponer, lo que, no me interesa, entonces, busco la forma, de socializar con alguien, de hacer una llamada, de revisar un mensaje, porque qué pereza, y quizás, ni siquiera me están viendo, el tema es, usted mismo, se está poniendo, los ladrones de tiempo, para hacer, que su tiempo en el futuro, después tiene que invertir, más tiempo todavía, porque el problema, no lo resolvió, porque ahora tiene una implicación, entonces, es un tema también, de conciencia, qué voy a hacer yo también, cuando aparezcan, esos ladrones de tiempo, que yo mismo, me permito, pero qué voy a hacer, cuando aparezcan los otros, la llamada inoportuna, la visita, que se extendió, la visita del compañero, el compañero, que anda de escritorio, en escritorio, queriendo sacar conversación, el recreo, en el café de la oficina, que se extiende, no por 15, sino que ya van por 20, como le digo a mi compañero, disculpe, es que creo que ya, se nos pasó el tiempo, podemos conversar después, ya vamos incluso, cinco minutos tarde, y creo que tenemos que llegar, siempre 15 minutos, pues el tiempo que es, eso así tan sencillo, puede ser un golpe moral, que haga que otra persona, se enoja, se resienta, pero si estamos hablando, de buscar formas, para administrar el tiempo, en forma correcta, tenemos que aprender, a pensar en ellas, pero más que pensar en ellas, tenemos que aprender, a aplicarlas, sabiendo que, mientras el respeto exista, estoy buscando, dentro de este propósito, en el cual, solo yo soy responsable, del propósito de mi vida, y de la empresa, porque para eso, tengo una remuneración, para ser eficiente, para optimizar el tiempo, de la mejor forma, me vean, o no me vean, hoy con el teletrabajo, las organizaciones, quieren tener hasta cámaras, en las casas, de los colaboradores, hay muchas posibilidades, para que la gente, no rinda, de la mejor forma, como si estuvieran, en un lugar, físico, todos unidos, pero creo que, es un tema de valores, las organizaciones, se desgastan, por querer imponer, algunas prácticas, por ejemplo, el servicio, tiene que sonreír, tiene que decir gracias, pero se olvidan, que esos valores, se trabajan, desde un cambio, actitudinal, que nos conduzcan, a un cambio, en la conducta, y que solamente, desde la convicción, de un ser humano, por ejemplo, que dice, servir es un valor, en mi vida, es un principio, y sirve, frente a otros, o no frente a otros, así lo logra, es lo mismo, que el tiempo, no es teniendo, una cámara, ciertamente, los seres humanos, sin control, podemos perder el norte, pero, creo que no es teniendo, una cámara, es buscando, que cada persona, en la organización, haga conciencia, de lo que eso significa, y eso les va a dar, más resultados, que algunas otras, medidas impositivas, vamos a un corte, y regresamos, en unos minutos, para continuar, con este tema, en temas de actualidad, desde Cuernavaca, en México, aquí en TV Sur, Pérez Celedón, La Voz de América, presenta, según el mandatario, está masivo, ya es medianoche, y la patrulla fronteriza, la tormenta tropical, Henry, amenaza con conmigo, miles siguen intentando, escapar de Afganistán, por aire, o por tierra, ahora los bienes, y activos de cada, desafiando la orden, del gobernador, que prohíbe exigir, ahora estamos, concentrándonos, en lo que si es posible, hemos visto, a muchos pacientes, con heridas ortopédicas, y quirúrgicas, Muy bien, muchas gracias, estamos de vuelta ya, en la parte final, de temas de actualidad, hoy, con un tema, que hemos abordado, y que es tan interesante, como es, la administración, efectiva, del tiempo, vamos a hacer un recuento, de los principales elementos, con los que hemos, hoy, generado esta sensibilización, que ojalá nos conduzca, a una reflexión, y por supuesto, cambiar algunos hábitos, y también, cambios de conducta, que es, lo que buscamos, cuando, nos exponemos, a procesos de información, aprendizaje, o temas, que son importantes, en nuestra vida, también en la vida de la empresa, pero, a manera de resumen, y como recomendaciones, es importante recordar, que el tiempo, es un recurso, muy valioso, verlo como tal, nos puede llevar, a ese compromiso, para atender, bien lo que significa, la administración del tiempo, para cuidarlo, para saber utilizarlo, de la mejor forma, para optimizarlo, y ojalá, para llegar a pensar, que, qué recurso tan valioso, que necesitaría más, para tantas metas, y tantos proyectos, que tengo, en la vida personal, y en la vida corporativa, importante también recordar, que la adecuada administración, del tiempo, nos va a llevar, a una estabilidad emocional, y cómo se vincula, porque cuando tengo una agenda, cuando sé, cómo lo distribuyo, busco la posibilidad, desde ahí, de reducir la carga de estrés, que me puede afectar, incluso, en la salud física, recordemos establecernos, un plan de vida, ese norte, del que hemos hablado, en las primeras intervenciones, de hoy, el plan de vida, el propósito, hacia dónde voy, y cómo una vez, que tenga esa estructura, yo busco, colocar tiempo ahí, para poder, lograr las metas, lograr las metas, es, obtener resultados, es encontrar felicidad, en cualquier ámbito, que lo, lo queramos hacer, y por supuesto, el tiempo es, el ingrediente, que necesitamos combinar, pero también saber usarlo, cuánto tiempo, le pongo a cada, una de las tareas, a cada una de las actividades, que voy a desarrollar, para que, pues, para optimizarlo, para lograr, en lo posible, la mayor cantidad, de metas, tener, más resultados, encontrar más cosas, que me pueden ayudar, a avanzar, en propósitos personales, y también, empresariales, no olvidemos, la asertividad, aquella posibilidad, que tenemos, de, a través de un discurso, respetuoso, poder decir no, cuando, lleguen situaciones, que de una u otra forma, se convierten, en factores, que distorsionan, mis actividades, mis tareas, y que, en realidad, pues, no tendrían, por qué darse, excepto que fuese, una emergencia, pero, aquí el punto es, cómo yo voy a hacer, desde una forma sana, pues, para manejarlos, para administrarlos, y saber decir no, cuando sea, el momento oportuno, desde una explicación, respetuosa, desde una afirmación, clara y sincera, pero que, en el, en el proceso, si no lo hago, se convierte, en aquel factor, que podría tirar, al traste, todo un plan, toda una propuesta, algo que estoy haciendo, y que después, incluso, me genera sentimientos de culpa, porque no fui capaz, de decir no, o de negociar, que es tan valioso, como por ejemplo, lo hacíamos, o lo hablábamos, con la llamada telefónica, si la puedo dejar, para después, porque sé, incluso por anticipado, que esa llamada, me puede comprometer, dos o tres veces, el tiempo que yo, podría dedicarle, y después, pues va a venir siempre, una consecuencia, planificar bien, establecer esas metas, ponerles el, el presupuesto, de tiempo, ya yo tengo, una claridad, desde el momento, en que yo tengo, la lista de tareas, por hacer, con el tiempo aproximado, recuerden que hablamos, de aproximado, no podemos hablar, de perfección, en ninguna de las áreas, de nuestra vida, y esos extremos, tampoco es, lo que estamos buscando, hoy, lo que estamos buscando, es una orientación, a establecer, quizás, o mejorar nuestros hábitos, en administración del tiempo, para que podamos, avanzar, aquí, el tema es, propuestas generativas, algo que nos haga avanzar, que nos haga, encontrar resultados, que me den logro, que me dé, la satisfacción, que necesito tener, como ser humano, de darme cuenta, al darme cuenta, que soy capaz, de establecer tareas, y cumplirlas, que soy capaz, de encontrar el resultado, que soy capaz, de leer el libro, que me propuse, sin posponerlo, y sin permitirle, a tantos distractores, los que son, en muchos casos, personales, como lo decíamos, muy bien al principio, cuando hablamos, de redes sociales, de interrupciones propias, de temas, de pereza, de temas, de pensar, que, lo más bien, al pensar, que ese tiempo, lo puedo trasladar, que lo puedo mover, entonces, esa parte, cuando ya la tengo definida, se hace mucho más fácil, tener una lista, de tareas definida, con la cual, podemos hacer un compromiso, al empezar el día, o bien, si la escribimos, la noche anterior, y decir, muy bien, aquí están las que yo creo, que humanamente puedo realizar, coloco el tiempo, y con ustedes, me comprometo, ese compromiso, es un compromiso reflejo, porque las tareas, no se van a dar cuenta, simplemente, se van a ejecutar, el compromiso, es conmigo, buscando también, estabilidad, y es que esto, de una u otra forma, es como cuando tenemos un sitio, que está desordenado, nos gusta el orden, y hay algo, que nos perturba, hasta el momento, en que llegamos a ordenarlo, estoy seguro, que si nosotros, seguimos estas propuestas, de primero, conciencia, de lo que es el tiempo, porque no podría ser, tareas, administradas, con un presupuesto, de tiempo, si no tengo claridad, y conciencia plena, de lo que el tiempo significa, entonces, una vez que lo tenga, hacerlo, y estoy segurísimo, que cada día, al finalizar, hasta podríamos, ahí sí, dedicar un tiempo, para decir, me voy a premiar, voy a dormir, voy a ver, el documental que quería, voy a hacer lo que quiera, voy a revisar mis redes, voy a escuchar música, pero que interesante, cuando ese tiempo, que dedico, a esa parte, digamos, de distracción, que es muy sana, es muy necesaria también, se convierte, en algo más bien, producto, de haber logrado, lo que me propuse, que es muy diferente, a aquellos momentos, cuando más bien, escuchar música, en ciertos momentos, querer descansar, quizás, sin alguna razón, dar la vuelta, por la casa, abrir la, la refrigeradora, ver qué hay, sentarme, esperar, más bien, se convierte, en un elemento negativo, que posteriormente, al darme cuenta, que no logre las tareas, va a ser, la razón, por la cual, me siento culpable, y yo creo, que una de las, peores situaciones, o quizás, no la peor, pero una situación, muy difícil, en la vida, de los seres humanos, es por cualquier cosa, donde tengamos conciencia, que podemos corregir, e incluso, habiéndolo hecho, seguimos latigándonos, y poniéndonos, esas, yo diría, esos, saquitos, en la espalda, en la cabeza, en el pensamiento, en la actitud, de algo, que se llama culpa, la culpa, creo que, no fortalece, no ayuda, no motiva, algunas veces, viene producto, de comportamientos, o decisiones, pero, que interesante entender, que si yo tomé, una decisión, que no era la correcta, y luego, hago conciencia, para aprender de eso, y volver a tomar otra, que si es la correcta, desechar la culpa, el tema de hoy, no es culpa, pero, si hay culpa, cuando nos damos cuenta, que por una, inadecuada, administración del tiempo, dejamos cosas sin hacer, entramos en mal genio, como les decía antes, pasamos la responsabilidad, a otras personas, nos comportamos, de forma grosera, corremos, ponemos hasta en riesgo, muchas cosas, por algo, que si pudimos haber hecho, entonces, aquí la palabra, es planificar, recuerden, que somos gerentes, de nuestra vida, administramos, diferentes áreas, de ella, así como hablábamos, de las emociones, y del propósito, de las finanzas, tenemos este insumo, que lo adquirimos, desde el nacimiento, hasta el último día, de nuestra existencia, y somos los responsables, una vez que entremos, en conciencia, como personas, porque no se lo puedo pedir, a un niño, en ser administradores, así que si usted decidió ser, o escoger una formación, que no tiene que ver, con la administración, que bueno, le felicito, pero hay algo implícito, que si se llama administrar, y desde la vida, el tiempo es, un elemento, al que estamos llamados, a convertirnos, o razón, por la cual, estamos llamados, a convertirnos, en administradores, pero no vamos a ser, administradores mediocres, vamos a ser, administradores buenos, eficientes, que logran resultados, que optimizamos, que innovamos, que buscamos, mejores formas, de hacer las cosas, que hoy apoyados, en la tecnología, también encontramos, muchas posibilidades, de hacer, las cosas, hasta más rápido, ahí podemos, hasta saber, que con la tecnología, muchas cosas se resuelven, si no tenemos, las capacidades adquiridas, ahorita, o las competencias, para saber administrar, procesos tecnológicos, que me harían, no tener que desplazarme, por ejemplo, a un banco, que voy a hacer, lo voy a aprender, bueno, le voy a dedicar tiempo, a aprenderlo, porque el hecho de lograrlo, va a hacer, que mi tiempo se optimice, y por supuesto, me va a ayudar, a tener, más bien tiempo, para otras tareas, recuerden, un ser humano, que tenga, un propósito definido, que esté motivado, en lograr, en ir hacia esa meta, al tener claro, ese norte, tiene una cantidad, importante de actividades, y más bien, tiempo es, lo que le faltaría, para cumplir todas, y una vez, que cumple una tarea, que corresponde, a una meta, pues viene, la siguiente meta, porque, más bien, creo que sería, ilimitada, la cantidad de metas, que nosotros podemos tener, así que, el tema de la agenda, recuerden, sea digital, sea física, empecemos a utilizarla, comprometámonos con ella, hagamos algún propósito, tengamos algún anclaje, pensemos que es importante, el hacer conciencia, el traerlo al presente, nos va a dar, nos va a generar, el recuerdo, de la importancia, que tiene, ir de principio a fin, pongámonos el propósito, de empezar la agenda, el primero de enero, y terminarla el 31 de diciembre, para saber, que estoy siendo, un buen administrador, que ahí está la evidencia, que lo logré hacer, que no todo tiene que ser, tan estructurado, y tan rígido, tuve que cambiar algo, van a aparecer los imprevistos, dejemos tiempo para eso, dejemos tiempo, para situaciones, que aparecen por ahí, y con las cuales, no puedo hacer nada, porque hay elementos, dentro de la administración, como una empresa, que yo no puedo controlar, una empresa, no podía controlar, una pandemia, que iba a llegar, y que le ha dado un giro, totalmente, son factores externos, que afectan, la administración estratégica, por mejor planteada, que esté, o claro, los objetivos, y las metas, pues siempre hay algo, que va a suceder, y como somos administradores, también, nos va a llegar, ese momento, donde hay factores externos, que no podemos hacer nada, y ese tiempo, pues es parte de la realidad, pero si, cuando tenga un plan, el impacto, va a ser menos, que no tenerlo, así que, mi recomendación sería, empiece ya, póngase una meta, hágase un propósito, analice su vida, establezca un plan, y recuerde, que usted es el administrador, que tiene que tomar, el insumo llamado tiempo, para ponerlo, en todas esas actividades, y que esto le conduzca, a lograr metas, a crecer, a desplazarse, en lo personal, y también como empresa, quiero agradecerles, por el tiempo que han dedicado, para compartir esta temática, por ahí está, mi número de teléfono, que también me podrían localizar, por WhatsApp, el correo electrónico, en lo que les pueda servir, y nos vemos, la otra semana, con un tema, tan interesante, como este, también, en los ámbitos, personales y corporativos, y en otros momentos, los vamos a compartir, con algunos invitados especiales, así que, un fuerte abrazo, desde México, y gracias a todos, por estar aquí, en este espacio, de temas de actualidad.